Y hay claves espirituales que Dios va a depositar en tu sentido para que tú tengas victoria dependiendo de la guerra que tú estés experimentando en ese momento. Lo que pasa es que en el momento en que somos atacados, comúnmente la gente entra en un proceso de desesperación como es normal, porque a la humanidad se le manifiesta la parte natural de cada uno de nosotros, empieza a refutar, a pelear contra Dios, porque una cosa es lo que tú recibes por el Espíritu, otra cosa es la que vive tu realidad. Y cuando la realidad tuya choca con lo que Dios te dice y tú ves que hay una diferencia abismal entre una promesa futura y una realidad que te toca vivir, entonces entra la duda y empiezas tú a cuestionar si realmente Dios te habló o sencillamente tú te emocionaste. Y eso es un problema serio porque entonces el tiempo que nosotros vivimos no es el mismo tiempo en el cual Dios opera. Para nosotros poder comprender eso vamos a tener que tener un poco de paciencia y en la presencia de Dios la paciencia es un precio que hay que pagar. Porque no se recibe mediante imposición de manos, nadie te puede profetizar paciencia, nadie puede declararte paciencia, sino que dice Santiago que para tener paciencia hay que vivir prueba y a eso nadie quiere experimentarlo, nadie quiere vivirlo. Lo si bien es cierto es que cuando tú estás en ese proceso de aprendizaje se activan tus sentidos espirituales, porque hay cosas que tú tienes que vivirla y aprenderla obligado, que no es que te vas a exonerar de eso, vas a tener que vivirla. Y una de las cosas que usted aprende aquí es aprender a esperar en Dios, uno por buenas razones, otros por malas, otros por buenos métodos, otros por malos, pero todo el mundo tiene que aprender, todo el mundo. Nadie puede exonerarse de enseñanza que Dios quiere establecer sobre su vida, porque es imposible cruzarla. Y durante usted, usted puede mudarse de iglesia, usted puede cambiar de ministerio, usted puede cambiar de función, y donde quiera que tú estés, Dios te va a volver a llevar al mismo plato para que tú aprendas lo que Dios quiere que tú aprendas. Es decir, cuando tú analizas eso, tú dices, yo voy a reposar en la presencia de Dios. Mira, se fue en los pianistas, por eso no me gusta pedir que a tal de los músicos que están cansados. Mira esto, es imposible esto, que usted lo comprenda. Si usted no comprende esta situación, usted va a vivir una vida frustrada en el camino y en el evangelio. Porque entonces tú vas a entrar en una desesperación porque tú dices, Señor, lo que yo quiero de ti no lo veo en el tiempo que yo espero. Si el profeta me lo dijo. Mira, lo que yo recibí mediante la profecía en el culto, en la actividad de los 300, fue tan seguro que cuando me dieron la profecía de la casa, yo pensaba que cuando se acabase el culto, yo iba a ver la casa ahí, pero cuando yo fui, seguí pagando a casa a otros. Que de repente tú recibes una promesa aquí en esta actividad y tú recibes que un sí o un Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Y tú sientes un gozo en tu espíritu tan terrible que tú crees que cuando vas a llegar a tu casa, tú vas a encontrar los cuartos que te profetizaron. Vas a encontrar la llave de la chispeta. Y cuando tú llegas a tu casa, tú llegas a tu realidad y tú no ves casa, no ves cuartos, no ves la chispeta. Lo que ves es el motor que se te va a quedar por gasolina. Y cuando tu fidelidad te choca con lo que Dios te dice. Y esta es la encuestionamiento. Fue Dios que me habló, fue Dios que me profetizó. Realmente Dios me dio la palabra y Dios entra en tu conciencia. Y te dice a mi hijo, mira, tú tienes que comprenderme a mí. Mira que estás tú, tienes que comprender a Dios. Aunque tú no lo entiendas, pero tú tienes que comprenderlo. Porque es que Dios tiene un momento para cada cosa. Dios tiene un espacio y tiempo en el cual Dios espera. Y comúnmente cuando Dios espera, tu ausencia es importante. Porque Dios siempre le da a los hijos. Cuando los hijos no piden, cuando usted pide, Dios se aleja. Cuando tú anhelas, eso se despega de ahí. No sé si a ti está comprendiendo. Todo el que pide fuego, Dios no le da nada. Todo el que pide ilusión, Dios no le da nada. Todo el que pide militerio, Dios no le da nada. Todo el que pide milagros, Dios no le da nada. Todo el que pide cosas, Dios lo anhela aquí. Dios no se lo da porque Dios necesita que tú no hagas tu deseo. Cuando tú lo crucificas, cuando ya tú no lo anhelas, pero tú lo anhelas a Él. Entonces Dios te dice, Dios permite la lección. Como no quiere a los míos, me quiere a mí. Yo tomaba las cosas que tú no has pedido. Esto es para gente de sabiduría. ¿Alguien entiende de qué estoy hablando? Entonces este es el siguiente proceso. A ver, en el proceso de formación. El proceso de comprender cuál realmente es la voluntad de Dios. Realmente Dios te llamó para que tú dances. Para que tu obra lengua. Y en realidad ese es el enfoque principal. Ese es el norte de nosotros. Rincar. Sudar en lo oculto. Y que el culto se acabe. Y que sencillamente volvamos y volvamos a ser los mismos como un círculo. Tengo 30 años haciendo eso. No sé si la iglesia está comprendiendo lo que estoy hablando. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que la iglesia aprenda. El nivel más poderoso que nosotros tenemos. El nivel más poderoso que tú puedes alcanzar dentro de este camino. Alabamos y adiós. Y que sencillamente se van a levantar mucha gente con poder, con señales, con maravillas. Gente más poderosa que tú en la Escritura. Gente profunda. Hay gente que van a ver cosas espirituales, sobrenaturales. Gente que van a estar en una dimensión de conocimiento único. Pero aquí, aquí no estamos para medir qué nivel tú puedes alcanzar. O que tú puedes sentir más que yo antes de ver el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con quebrantamiento, con salvación. El Evangelio tiene que ver con abandonar la vida antigua. Y hacer la voluntad de Dios. Que el Cristo, que tú estás predicando, nunca se emocionó. Porque en los 120, los 70, vinieron con gozo, con los milagros. Él nunca se enfocó en eso. Pero dice la vida que vio en tu nombre, que nunca ha sido a Cristo. De amado, no está en él. De mi vida aquí, un verdadero israelí. De que no se me haya engaño. Ese sí es verdadero. Esa es otra mucha aleja. Esa es la iglesia de verdad. Esa es la profetiza. Pero no hay nada palabra. No hay nada que decir. Dice la tíria. Que cuando el maestro está hablando de esto. Tal vez Pedro se sintió ofendido. Porque imagínese usted a un pelo al lado del maestro. Peleando toda la batalla. Llamando la atención de Jesús. Porque hay gente que se mueve para llamar la atención del maestro. Pero el maestro hay cosas como que, como que hay cosas que Dios no lo mueve. Porque aunque Pedro era fresco, nunca Cristo amó de esa manera. Aunque Aleluya. Aunque Juan era el niño amado. Cristo nunca se hizo referencia a él. Es que a veces creemos que estamos cerca, pero estamos lejos. A veces creemos que estamos al lado y estamos bastante lejos. A veces lo que tú estás sintiendo no tiene que ver contigo. Tiene que ver con el ambiente. A veces lo que tú desentas no tiene que ver con tu boca. Tiene que ver con el pacto que había establecido en ese lugar. Y hay que saber una diferencia entre caminar con Dios y sentir adiós. Y hay que entender a Dios para el pacto y su presencia en esa lógica. Porque el Sinaí tan blanco, el Señor descendía. Pero Dios no tenía compromiso a la Sinaí. Y el Señor tenía compromiso con eso. Tú chicas, vas a decir, tú vas a copar, ¿qué tú estás hablando? Saludan que tiene con quién realmente, que Dios tiene compromiso. ¿Quién es Panamá? Dile con quién realmente, que Dios tiene compromiso. Dile, dile, si hay compromiso por el ministerio. Hoy te voy a quitar la ropa, después de ti se lo pierde acá. Si el compromiso es con mi cántico, hoy le voy a poner cántico. Si el compromiso es con mis ojos, hoy le voy a poner los ojos. Si el compromiso es con mis manos, hoy le voy a poner mis manos. Porque yo no soy un vaso, yo no soy un instrumento. Aquel que se presentó en el Carvales. Dijo, no le llame el siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. No lo vayas a llamar a mí, no lo vayas a mis amigos. Porque eso es lo que yo digo. No lo vayas a llamar a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Sin alcanzar lo que querían Tuvieron buen testimonio Sin alcanzar lo que estaban esperando Ahí de rodillas Tuvieron buen testimonio ¿Saben qué fue? Lo que se guardaron así Y que no se movían Fue que mantuvieron su integridad A pesar de que lo que Dios les dijo No lo vieron No están llenos de descarriados Porque están llegando diciembre Y que Dios les prometió algo en él Y no lo vieron Y los que se murieron sin ver nada Y se mantuvieron Miren prendidos hasta que él venga Es que no entienden la mente de Dios Hay cosas que Dios te lo está dando a ti hoy Que si Cristo no viene Las van a vivir tus hijos El problema de la iglesia Es que cuando hablan de avivamiento Tienen que ver con causa y efecto Y comúnmente los que oran por avivamiento Entienden que tienen que empezar por ello Pero cuando tú oras por cosas Posiblemente no empieces por ti Sino por una generación que tú no conoces Y cuando entonces Dios levanta a otro Tú en vez de aceptar tu oración contestada Te revela Sí, porque es gente que está haciendo la guerra hoy Vendo a ser transformados Pero fueron los primeros que oraron por ti Para que Dios te levante Pero mira a alguien y dice ¿Para qué fue tu oraste entonces? Y le tú lo oraste para que Dios me levante Y ahora me mira a serio Que va a ver que Dios me caza la boca ¿Se ríe? Ay, 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 ay Y tú no fuiste que declaraste las palabras Cuando yo no sabía cantar Y ahora que canto me dice Que quiero que yo me quede suerte Dile, ¿para qué, señor? No te preocupes que lo movió Dile, ¿para qué, señor? ¿Para qué? No te puedo decir que anda Súbala para arriba Súbala para arriba Que se rompe el diablo Y se rompe los temarios ¿Para qué hablaste? Dice el texto sagrado Muchos experimentaron B2P Ese es el problema Que nadie quiere aguantar Un proceso aquí dentro Estamos viviendo el tiempo Cuando el evangélico quiere vivir El evangelio de alegría Principalmente lo que tiene el ministerio El evangelio de alegría Que da noche para escandía Y el espíritu de Dios se muere Y aquí no hay ministerio de alegría Es más, si usted fuera sabio Usted lo que menos quisiera saber Fuera del ministerio Y que se salvara tranquilo Si usted fuera sabio Si usted fuera sabio Lo menos puede generar Si fuera una función Usted generara más su salvación Por eso, si yo quiero Que se me creyó Pero no por eso Que es un ancho Se fueron, se fueron Se fueron de este lado Pablo dijo Pablo, Pablo Pablo entró en un nivel de maduro Yo hablo más lengua Para todos ustedes Pero entre ustedes Prefiero hablar un español Donde entendimiento Que vente mire lengua desconocida Que no se conoce El problema es Que tenemos una generación espiritual Pero no una generación madura Porque los espirituales Son los que se mueven por el don Pero los que son maduros Se vuelven por conocimiento Hay momentos que Dios No te va a sacudir De la vez que ve Hay momentos que Dios No te va a mover la mano Y la boca Porque tú me lengua china Pero Dios te va a enseñar Que a pesar de que No hay fuego en el país A pesar de que No hay miedo en el país Cuando tú eres maduro Tú sabes identificar al río No, 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 no Usted no me entendió Que el balón está llorando Absificando Y usted y yo Mi fuerte hombre Tiene que seguir ya A su nombre Se la gloria y la honra Para no desalmar Lo que se está hablando Aquí en este día Usted tiene que comprender Que hay turnos proféticos Que cuando se activan Hay que aprender a respetarlo A su nombre se la gloria Que hay movimiento Que Dios Que está comprensiendo De la orgullo Que otro Vamos a tener que certificarlo Hay gente aquí Que no es que usted Es como la Biblia Le cayó el rey maduro Que no está esperando Que no te hable Porque el Señor Es decir que ya está la verdad Que cuando tú eres maduro Cuando tú eres maduro Tú no estás esperando Que yo te profetice Porque esto entiende Que es la mejor profecia De la Biblia Cuando tú eres maduro Tú no estás esperando Que yo te estoy amando Porque tú no te obligas Inicio a vivir más puertas No voy a aguantar Porque yo no quiero La puerta de tu mano Solo me estoy amando No tengo mucho de guerra Pero tenemos una generación Que rara Pregúntame por qué ¿Por qué? Porque ellos hablan de libertad Y su casa de verdad Parece que tú no eres Que está hablando de libertad Que proceso de que Se mueren poetas Cuando todo está bien Que no hayan vacas Y parecen poetas Cuando la novia lo bota Se quieren ir a la iglesia Una generación sin identidad Y sufriendo por gente Que no quiere estar contigo Y tú eres el que tiene gloria Pero tú eres la mujer de la unción Con ese espíritu de espejo Y de conquistación aquí dentro Sabes que tú tienes que aprender Aquí dentro Sabes quién tú eres La mano de mí Con la gloria que tú tienes Con la gloria que tú tienes Te quieras Sabes todo El que a ti no te van a elegir Tú vas a elegir Porque tú tienes gloria ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que se las acudan Se cruzan de los sentimientos Del diablo Que se vaya Quien quiera ir Señor El que no se padece Ya la vía Pero tú no queda la vía El que tiene a Dios Tienes tú El que tiene a Dios El que tiene a Dios Y el de tu Y dice el que los hombres Este Dios Hombre este Dios No estamos hablando De muy cruz Este hombre este Dios De verdad Tuvieron que Dios tuvo que monerlo Usted sabe lo que es monerlo De baratarlo por completo Y a esa gente Nunca se le apagó el fuego ¿Dónde están los 300 mil Y cosas que se han sido Oye En la parte conclusiva De mi sermón Escuche esto Dice Anduvieron de aquí Para allá Esa gente no tenían morada Fija Padre Usted no quiere hacer De los 300 Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron nada Trabaja sin que te pague A ver si es verdad ¿Cuánto quieren echar Horas extra Para que no se la paguen? No lo ha ca Enstart Asegú No lo ha cajado